Donald Trump no teme al fiscal especial que investiga la posible injerencia rusa en las últimas elecciones. El presidente de Estados Unidos ha asegurado a medios en la Casa Blanca que quiere entrevistarse con Robert Mueller, con el que además ha indicado que hablará en las próximas dos o tres semanas sin aclarar más detalles. Mueller también quiere averiguar si Trump pudo haber cometido un delito de obstrucción a la justicia al despedir al que fuera director del FBI James Comey. A la pregunta de los periodistas sobre ese posible encuentro, Trump respondía Estoy deseándolo, no ha habido ninguna conspiración en absoluto, no ha habido ninguna obstrucción en absoluto. Estoy deseándolo, me preocupo cuando veo todas las cosas sobre las que no informáis, como lo que está pasando. Mirad los cinco meses de mensajes perdidos, hay muchos mensajes perdidos. Y como dije ayer, eso es de máximo interés. ¿Por qué no haces un vistazo a eso y os preguntáis qué está pasando? La CNN confirmó que Mueller ya ha interrogado a James Comey y a otros cargos importantes como el fiscal general Jeff Sessions, el director de la CIA Mike Pompeo, o el director nacional de inteligencia Dan Coats. Según una declaración del exdirector del FBI ante el Senado, Trump le habría pedido que dejara de investigar a su ex asesor de seguridad Michael Flynn sobre precisamente las conexiones con Rusia.